Se presentaron en el Teatro de la Casa de Cultura. Allí los instructores de arte de la municipalidad mostraron lo mejor de cada uno de sus proyectos. Un concurso que no sesionaba desde hace tiempo sirve para evaluar a los aficionados y a su vez forma parte del currículo para un futuro profesional. Aspectos como la destreza en el escenario unido a la calidad de la presentación fue de los elementos que tuvieron en cuenta en el jurado. Estamos retomando a partir de este año 2023 los festivales de artistas aficionados. Este es un evento que se viene realizando en nuestro país desde los años de la década del 60 específicamente en el año 1963 donde los pioneros, digamos los jóvenes y también los diferentes sindicatos participaban en dichos festivales. Al cruzar del tiempo esto se fue un poco perdiendo y a partir de este año lo estamos retomando. Cumanayagua con un número considerable de artistas aficionados está en condiciones de asistir al evento provincial con lo mejor de cada institución. Se compite en las manifestaciones de música en todo su esplendor, teatro, arte circense, también el humor, danza, artes visuales y la parte de la literatura. Es un evento donde cada territorio expone desde los niños hasta el adulto mayor todo el quehacer cultural en estas manifestaciones. Se dan por supuesto las premiaciones y lo mejor es lo que pasaría al festival provincial y seguidamente habrá una audición nacional para seleccionar los números que nos representarán en el festival nacional que se realizará en La Habana en el mes de agosto. Será entonces el espacio para llevar lo más representativo de la municipalidad. Sobresalió la presentación del músico Raidel Capote con un tema de su autoría. Dos pequeños ya muestran habilidades. Por su calidad vocal alcanzaron el primer pertaño. Guillermo Martínez López, Notizur.